Estamos orgullosos de ser la compañía líder mundial de aceite de oliva. Nuestro propósito es ofrecer aceites de oliva excepcionales que proporcionen la máxima calidad a millones de personas en 75 países alrededor del mundo. Nuestra pasión por la creación de aceite de oliva se remonta a siglos de experiencia. Está en nuestras raíces. Nuestro objetivo ha sido, desde siempre, establecer un estándar global de calidad y transmitir un legado sostenible de excelencia. Queremos que quienes elijan nuestras aceitunas y aceites se beneficien de cada etapa del proceso. Desde nuestros consumidores, quienes optan por opciones saludables, hasta nuestros agricultores y trabajadores del campo. Nuestro mayor deseo y ambición es difundir y promover nuestras buenas prácticas ambientales, sociales y sostenibles, afectando en la menor manera posible a la naturaleza y a nuestro delicado ecosistema. Estamos determinados a cuidar, proteger y conservar este patrimonio milenario. Nos mueve la pasión de trabajar por y para todos aquellos quienes forman parte de esta gran familia y nos han convertido en líderes de marcas a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de serlo y seguiremos liderando el camino para continuar haciendo del aceite de oliva algo extraordinario. Somos de Óleo, la compañía de aceite de oliva.